Te presentamos el E-Boot del juez minero, compenio digital donde hemos reunido toda la información relevante del ciclo de conferencias 2023. A través del E-Boot accederás a las presentaciones, resúmenes, fotos y videos de las más de 40 conferencias, las cuales se realizaron con la participación de autoridades nacionales e internacionales, como también profesionales del sector, destacados líderes empresariales, entre otros. Asimismo, desde la publicación conocerás todas las cifras al detalle de cada jueves minero, clasificado por género, ubicación, participación y más. Recuerda que el compenio digital podrá ser visualizado y descargado desde cualquier dispositivo y será de libre acceso para todo el público.